Esta noche ha llovido, mañana y barro ya no puede ni burla tirar del carro. Esta noche ha llovido, mañana y barro ya no puede ni burla tirar del carro. En el portal de Dere ha entrado muy temor y le ha dicho al niño Dios. ¡Scolty, Scolty, la amnistía es aquí, es aquí! ¡Scolty, 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 la amnistía es aquí, es aquí, es aquí! ¡Scolty, la amnistía es aquí, es aquí, es aquí! ¡Scolty, la amnistía es aquí, es aquí! ¡Scolty, la amnistía es aquí, es aquí! ¡Scolty, la amnistía es aquí! ¡Scolty, la amnistía es aquí! ¡Scolty, la amnistía es aquí!